¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para este video vamos a realizar lo que es una serie de soluciones o resoluciones para el tema de física de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para este tema, a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme sin aceleración, pues esta parte de la aceleración ya involucra más variables. De hecho, tenemos algunas fórmulas distintas involucrando ya variables como, por ejemplo, velocidad inicial, la misma aceleración, longitudes, velocidad final, etc. Entonces, tenemos lo que son estas fórmulas que vamos a utilizar dependiendo el ejercicio que nos solicite. Muy bien, vamos a entrar entonces al primer ejercicio, que sería este. Dicho ejercicio nos dice que un automóvil parte del reposo y acelera uniformemente hasta alcanzar una rapidez de 20 metros sobre segundos. Esto lo hace durante 4 segundos o más bien en 4 segundos. Muy bien, nos pide que determinemos la aceleración y la distancia recorrida. Muy bien, aquí tenemos todas las fórmulas que vamos a estar necesitando. Y pues también tenemos las unidades en las cuales pues estas variables deben de quedar. Por ejemplo, la velocidad inicial o de sub 0 va a quedar en metros sobre segundos. La velocidad final en metros sobre segundos también. Tiempo en segundos. La aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. Y la distancia en metros. Es muy importante que nosotros sepamos en qué unidades queda nuestra variable porque si no, tendríamos que realizar una conversión de unidades. Muy bien, aquí como nota te pongo que cuando nos marque los ejercicios como reposo, pues la velocidad inicial va a ser 0, ¿no? Cuando nos dice que frenamos o nos paramos súbitamente, la velocidad final pues va a ser igual a 0, ¿ok? Entonces eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. Muy bien, pues nos dice aquí que determinemos pues más bien un automóvil que va a partir del reposo y acelera uniformemente hasta alcanzar una rapidez de 20 metros sobre segundos. Aquí lo que tenemos que ver es que, pues tenemos una velocidad y nos dice que parte del reposo. Aquí te lo puse como nota que cuando parte del reposo, la velocidad inicial va a ser 0, ¿no? Por lo cual vamos a ir anotando estos mismos datos. Velocidad inicial va a ser 0 porque parte del reposo, ¿ok? Como te lo puse aquí. Nos dice que acelera uniformemente hasta alcanzar una rapidez de 20 metros sobre segundos. A pesar de que te menciona aceleración, las unidades que nos da aquí no son las unidades de aceleración. Es decir, nos da metros sobre segundo al cuadrado que necesitamos en aceleración. Y aquí solamente nos da metros sobre segundos, ¿ok? Esa es una pista para nosotros saber que no es aceleración lo que nos está diciendo. Otra pista es que, pues las unidades, pues obviamente las vamos a tener de acuerdo a lo que tenemos. Y también, pues sabemos que la velocidad en este caso está en metros sobre segundos. Y aquí tenemos metros sobre segundos. Entonces aquí nos dice acelera uniformemente hasta alcanzar una rapidez de 20 metros sobre segundos. Por lo tanto, esa variable va a ser velocidad final, ¿ok? Velocidad final y le vamos a poner aquí 20 metros sobre segundos. Déjame lo corrijo. 20 metros sobre segundos, ¿ok? Esos serían los dos variables que nosotros tenemos. Además de esas dos variables, nos dice o nos da un tiempo, nos dice que es 4 segundos. Entonces, entonces, por lo tanto, el tiempo que nosotros vamos a tener va a ser igual a 4 segundos. Muy bien. Ok. Entonces, tenemos tres datos. Velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Nos pide que determinemos aceleración. Entonces aquí ocupamos conocer la aceleración. Y nos pide que calculemos también la distancia recorrida. Por lo cual, nosotros ocupamos distancia, ¿no? Que es esta. Entonces ahí le ponemos distancia. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es despejar, o más bien, encontrar la aceleración. Entonces, si dentro de mis fórmulas que yo tengo aquí, yo busco aceleración. Y yo doy que, con esta, yo calculo o yo determino lo que es la aceleración. Muy bien. La voy a poner aquí abajo. Le voy a poner aquí. Aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre lo que es el tiempo. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Entonces, determinamos lo que es la aceleración sustituyendo cada uno de los valores. Por ejemplo, nos dice velocidad final. La velocidad final tenemos que es 20 metros sobre segundos. Ponemos aquí 20 metros sobre segundo menos, vamos a poner un paréntesis, menos lo que es la velocidad inicial. La velocidad inicial, pues, en este caso va a ser cero. ¿Ok? Velocidad inicial. Todo esto lo vamos a dividir sobre lo que es el tiempo. El tiempo lo tenemos como 4 segundos. Muy bien. Entonces, hacemos la operación. Tenemos aquí que aceleración va a ser igual a 20 menos cero, pues es 20. 20 sobre 4, ¿no? O 20 entre 4 nos dice que va a ser 5. ¿Ok? Entonces, son 5. La aceleración es igual a 5. Y tenemos que, ¿qué unidades? Metros. Y aquí tenemos segundo y segundo de este lado. Por lo tanto, pues, nos quedaría metros sobre segundo cuadrado. Entonces, esos serían los datos que nosotros tendríamos para la aceleración. ¿Ok? Muy importante las unidades. La aceleración es igual a 5 metros sobre segundo cuadrado, que es la aceleración con la que, pues, el objeto, este, pues, maneja, ¿no? El objeto maneja. Muy bien. El otro dato, pues, nos dice que es la distancia recorrida. Muy bien. Entonces, para determinar lo que es distancia, yo puedo usar esta fórmula que está aquí, ¿no? Puedes usar esta también, pero este, vamos a usar esta que está aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a emplear, ¿en qué empleas distancia o, bueno, en qué fórmula diferencias? Pues, bueno, dependiendo las variables que tengas. Yo, en este caso, voy a utilizar esta, que es con la que creo que, este, nos podemos sentir un poquito más cómodos. Y ponemos que distancia va a ser igual a 1 medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. A esto le vamos a sumar la velocidad inicial por el tiempo, ¿ok? El tiempo. Muy bien. Entonces, sustituyendo estos valores, nos va a quedar que distancia es igual a 1 medio. 1 medio, este, pues, lo puedes poner como 1 medio o 0.5, ¿no? Es lo mismo. Multiplicado por la aceleración. La aceleración la acabamos de determinar y tenemos que es 5 metros sobre segundo. 4 segundos al cuadrado, ¿ok? Todo esto lo vamos a multiplicar por nuestro tiempo al cuadrado, que si recuerdas, era este que tenemos aquí. Tiempo, 4 segundos. 4 segundos. Y lo elevamos al cuadrado. Más lo que es la velocidad inicial, que es 0, por el tiempo, que serían 4 segundos. ¿Ok? Recuerda que 0 por algo, pues, nos va a dar 0. Por lo tanto, pues, eso se elimina, ¿no? Entonces, solamente tendríamos esto que está aquí. Muy bien. Por lo tanto, vamos a poner aquí la distancia. Aquí nos dice que esto es 0. Entonces, 4, podemos elevarlo al cuadrado. 4 lo elevamos al cuadrado y nos da 16. ¿Ok? 4 por 5. Bueno, más bien, 16, porque ya era elevado al cuadrado, por 5 nos da 80. ¿Ok? Esto por 1 medio. Recuerda que 1 medio, pues, es 80 por 1. 80 sobre 2. Pues, en este caso, nos daría, pues, ya 40, ¿no? O lo podemos multiplicar 80 por 0.5, ¿no? Que es lo mismo. 1 medio, pues, es eso, ¿no? Muy bien. Entonces, la distancia tenemos que es 40, ¿no? La distancia es 40. Muy bien. ¿Qué unidades nos quedan? Pues, aquí si te fijas, este segundo al cuadrado con segundo al cuadrado, porque este segundo se eleva al cuadrado y queda segundo al cuadrado, se van a eliminar. ¿Ok? Y me quedan únicamente metros. ¿Ok? Por lo tanto, pues, la distancia de este ejercicio, pues, son 40 metros. Muy bien. Entonces, de esta forma tan sencilla, tenemos los ejercicios básicos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a estar realizando más ejercicios tutoriales para que vayas, pues, en este caso, pues, aprendiendo. Muy bien. Entonces, hasta aquí la vamos a dejar. Espero hayas entendido. Si te gustó, por favor, dale me gusta al video y nos vemos hasta la próxima. Saludos. Saludos.